¿Eres programador, desarrollador o diseñador web? ¿O quizá universitario interesado en la participación ciudadana y la innovación? ¿Te gustaría trabajar con el gobierno para proponer soluciones digitales creativas a los retos de la ciudad? Primera convocatoria, Código para la Ciudad de México. Buscamos seis programadores ciudadanos que formarán equipo con dos universitarios cada uno para idear soluciones a problemas urbanos específicos, desarrollando aplicaciones móviles y otras herramientas digitales en colaboración con cinco secretarías participantes. Desarrollo económico, medio ambiente, turismo, salud y transporte. Los equipos trabajarán directamente con cada secretaría, apoyados por expertos globales de primer nivel, formando la primera generación de innovadores cívicos que cambiarán la forma de hacer y pensar la Ciudad de México. ¿Quieres mejorar tu ciudad?